Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí con mi amigo José Carlos que acabamos de salir del pase de nuestra queridísima película de Los Caballeros del Zodíaco, una película que bueno, nos ha dejado bastante alucinados, no siempre por buenos motivos No, en este caso no por buenos motivos no precisamente Ataca, JC, dale A ver, como decirlo suavemente o sea, yo diría que si yo cogiera y quisiera hacer una película mala de Los Caballeros del Zodíaco, Adrede de decir, voy a fastidiar a los fans me saldría algo mejor que lo que acabo de ver Bueno, es una primera impresión bastante poderosa la cuestión está en que no arranca mal, es una película que siendo muy infiel a la historia original, ¿vale? pero como película de acción es verdad que al principio tiene algunas coreografías bastante interesantes están bien articuladas, son originales abusa muchísimo de los ralentizados pero bueno, se deja ver hasta cierto punto Sí, o sea, una vez se pone la armadura ya... Ahí En el tercio final de la película se les va completamente de las manos con el tema del CGI Y mira que las peleas es verdad que están dentro de lo que cabe están bien hechas o sea, es verdad que tienen una acción pues oye bien o sea, que oye, se está bien hecho las peleas molan dentro de lo que puede uno esperar porque es verdad que yo esperaba todavía peor en ese sentido pero ojo cuando se pone la armadura y ya le dan tan demasiado del CGI y mucho cabriola para arriba o para abajo Dios ¿esto qué es? Creo que hay consenso en que el diseño de las armaduras que se ven en la película no vamos a deciros cuáles son son espantosas no tienen absolutamente nada que ver todas las quejas de los fans son más que justificadas A ver, con lo poco que ya has visto del traje ya os podéis hacer una idea pero ya cuando veis la película si veis la película si es que tenéis agallas para ver la película y os contempléis las armaduras vais a decir ¿esto qué es? Entre las cosas buenas que tiene que tiene también alguna bueno, pues hay algún personaje que está bastante bien perfilado ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe no está mal el protagonista Maken Yuete no está mal dentro de lo que cabe teniendo en cuenta que lo que han hecho para el personaje el guión y los diálogos son bastante pobres o sea, el actor lo hace bien dentro de sus límites tengo curiosidad por ver si el guión de One Piece está mejor porque el actor va a ser de Zoro en la exactión a ver si ahí se puede lucir mejor que en esta película veremos a ver bueno, también tenemos por ahí al personaje de Marin que también es de la serie original que tampoco está mal no está mal el diseño está mejor dentro de lo que cabe sí y tenemos alguna transformación final que tampoco os vamos a contar que se acerca un poco más pero que también parece un poco un cosplay baratillo por otra parte algunas cosas mejor hechas pero sí sí bueno, en resumidas cuentas es una película que bueno ya venía con unas calificaciones de otros países donde ya está estrenada bastante malas pues aquí señalaremos las cosas buenas que tiene la peli que alguna hay pero es complicado defenderla porque bueno tiene muchos problemas además pretende ser como el inicio de un nuevo universo y no cuaja no, tiene pinta de que vaya vamos, de hecho es que no creo que vaya a hacer una taquilla honestamente como para que se decidan hacer una secuela de esto había yo creo que recursos materiales y más teniendo en cuenta unos arcos que están bastante bien definidos y coges un esbozo un esbozo muy fino de lo que es la serie original y creas una historia completamente nueva yo entiendo me parece bien que puedas innovar en cosas pero demasiado al final tú haces mucho y sobre todo porque muchos de los que van a ver esto son fans claro el problema es ese o sea si esta fuese una película de acción random para pasar el rato pues es verdad sirve sobre todo como os decíamos los dos primeros tercios de la película el problema es que es una adaptación de Caballeros del Zodíaco y no se parece en nada a Caballeros del Zodíaco así que si esperáis ver a vuestros queridos personajes dándolo todo no va a ser el caso así que bueno a verla disfrutarla tiene partes que se pueden disfrutar y ahora otras con las que os vais a llevar las manos a la cabeza lo sentimos miradlo por este lado a mí me ha gustado más que Dragon Ball Evolution dentro de lo que cabe es un dato es un dato pues nada chicos nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.